Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí en el primer video para este canal y espero que sea de su agrado. Antes de empezar, quiero decirles cómo se va a estar formando el canal. El canal estará formado por cuatro series, las cuales serán las siguientes. 1. El lado salvaje del planeta. En esta serie les voy a explicar varias curiosidades sobre animales que habitan nuestro planeta, su hábitat, sus parientes más cercanos, entre otras cosas. 2. Ayudemos al planeta. En esta serie les voy a enseñar cómo hemos deteriorado nuestro planeta y cómo podemos ayudarlo. 3. Top sobre cosas interesantes. En esta serie les enseñaré algunas de las cosas más interesantes que hay en nuestro planeta en forma de top. Y por último, la cuarta serie. Una extraña tradición. En esta serie les voy a enseñar algunas cosas que en otros países son normales y nosotros podríamos ver medio raro. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Hoy les presento las 18 cataratas más impresionantes del mundo. Número 18. Cataratas de Iguazú. Ubicadas entre la frontera de Argentina y Brasil, en el río del mismo nombre, se ubican estas espectaculares cataratas formadas por 275 caídas de hasta 82 metros de alto. Número 17. Cataratas del Niágara. Estas cataratas con una caída máxima de 64 metros son muy espectaculares. Se encuentran en la frontera entre Canadá y Estados Unidos y la parte principal, que es la catarata canadiense, tiene una curva de 900 metros de largo. Número 16. Cataratas Joe's Might. En la Sierra Nevada, en el Parque Nacional del mismo nombre, en California, Estados Unidos, se puede ver esta caída de agua, que está formada por tres secciones. La primera es una caída de 436 metros. Las cascadas medias, que son varias, caen un total de 206 metros y terminan con una última caída de 98 metros. Número 15. Cataratas Van Hyuk de Tian. Se localizan en el río Huichun, en la frontera entre Vietnam y China. Tienen una caída de tres saltos y el más grande es de 30 metros. Son la cuarta catarata más grande situada en la frontera entre dos países. Número 14. Cataratas Cayeteaj. Localizadas en la Guyana, estas cataratas tienen una caída de 226 metros. Y aunque no son muy altas, por su volumen de agua, están entre las cataratas más poderosas del mundo, soltando 673 metros cúbicos por segundo. Número 13. Cataratas Victoria. Localizadas en el río Zambese, en la frontera entre Zambia y Zimbabue, fueron declaradas en 1989 Patrimonio de la Humanidad. Número 12. Se localiza en Islandia y significa catarata dorada. No son muy altas ya que solo cuentan con tres escalones y dos caídas de 21 y 32 metros. Se ubican en el río Vita, el cual es alimentado por el graciar Lang. Número 11. Salto Ángel. Esta es la cascada más alta del mundo, con 979 metros, de los cuales 807 son de caída ininterrumpida. Esta cascada se encuentra en el Parque Nacional Canaima, declarado en el 94 Patrimonio de la Humanidad. Número 10. Cascada de los Lagos de Plydebys. Se trata de una serie de lagos color turquesa de 8 kilómetros de largo, alimentados por el río Matica. Número 9. Cataratas de Wollaman. Número 8. Cascadas de Basaciachi. Esta es la segunda cascada más alta de México, con 246 metros de altura, localizadas en el Parque Nacional Cascada de Basaciachi, en la Sierra Madre Occidental de Chihuahua. Número 7. Salto del Tugela. Esta cascada se encuentra entre las montañas Drakensberg, en Sudáfrica. Tiene 5 caídas, con un total de 947 metros, aunque en 2016 una expedición registró su caída de 983 metros. Número 6. De Tifós. Se ubica en el Parque Nacional Badnajokul, en Islandia. Son alimentadas por el glaciar Badnajokul. Tienen una caída de 44 metros y un volumen de 193 metros cúbicos sobre segundo. Número 5. Cataratas Nohkalikay. Esta es la cascada más alta de India, localizada en Cherrapunji, con 340 metros de altura. Cataratas Nohkalikaya. Número 4. Vinufosen. Se localiza en Noruega. Es la cascada más alta de Europa y la sexta del mundo, con 865 metros. Es alimentada por el glaciar Vinufona. Número 3. Catarata de Gocta. Esta catarata se encuentra en la región peruana del Amazonas. Es una cascada con una caída de 771 metros y eso la coloca entre las 5 más altas del mundo. Llegar a ella fue tan difícil que fue descubierta en 2002. Número 2. Cascadas Managuayopuna. Localizadas en la isla Kauai en Hawái, son mejor conocidas como las Cascadas Jurásicas por su aparición en la película de Parque Jurásico. Su caída es de 110 metros y actualmente están en una propiedad privada. Número 1. Cascada Wangwoshu. Se localizan en China. Su nombre significa Cascada del Árbol de la Fruta Amarilla. Y es una de las más altas no solo en China, sino también en el este de Asia, con 77.8 metros. Gracias por ver el video. Si quieres saber más, ve a la descripción. No olvides dejar tu like, suscribirte y compartir con tus amigos si te ha gustado el video. Y si no, pues con alguien que te caiga mal y de seguro le harás pasar un rato incómodo. Gracias. 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 Gracias.